¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. Les advierto que el mazo que les traigo en esta ocasión no es apto para personas sensibles. Y es que yo puedo entender que a muchos no les gusten los mazos tóxicos, los mazos asquerosos. Pero hay que ser honestos, tampoco es que este meta exija mucha habilidad como para poder ganar partidas. Es por ello que el día de hoy vengo realmente asqueroso, les traigo un mazo muy cochino. Estoy hablando nada más y nada menos que de un mazo chocerdo. Un mazo en el cual lo único que tenemos que hacer es plantar las chozas, acceder a nuestros rivales, spamear y listo. Llevarnos tres coronas de una manera bastante sencilla. Antes de que pasemos a ver esta aberración en acción, quería recordarles que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario, me pueden apoyar en las tiendas de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans con el código Shelby. Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras, estarán apoyando de manera directa el canal y por consiguiente también al enano más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Y bueno chicos, el mazo que les traigo en esta ocasión es el que están viendo ahora mismo en sus pantallas. Como pueden ver, se compone de bárbaros de élite, choza de duendes, horno, bola de fuego. Llevamos también la bruja madre, la máquina voladora, los esqueletos y por último el tronco. 3.8 es el coste medio del Ixir de esta asquerosidad, de esta aberración de este mazo que nunca debería de haber existido. Pero que honestamente estoy muy agradecido, básicamente, porque ahorita estaba tilteado, estaba perdiendo, si no me equivoco, ya llevaba como 10 derrotas consecutivas. Y al final este mazo llegó a salvar el día, de tal manera que ya me he puesto con un saldo bastante positivo. Logré subir en torno, bueno, recuperar más o menos como unas 270 copas, si no me equivoco. En verdad bajé mucho porque estaba buscando algún mazo para compartirles en esta ocasión. No encontraba, no veía manera alguna de poder subir copillas. Y aunque ustedes, o sea, luego mucha gente dice, no mames, es que Shelby, tú nunca pierdes. No, lo que pasa es que luego yo me la paso jugando durante todo el pinche día y cuando veo que con un mazo yo estoy pierde y pierde y pierde, pues decido prescindir de él y mejor pruebo alguna otra variante o alguna otra opción. De esta manera les comparto un mazo que sí que sea funcional y por supuesto que sea efectivo. Hombre, si me funciona a mí que soy un pinche manco, a ustedes seguramente les dará resultados bastante positivos. Ahora bien, como ya les había comentado, el día de hoy me puse un tanto asqueroso, bastante cerdo. Un mazo chocerdo, señoras y señores. Chocerdo con bárbaros de élite y bruja madre. Dos cartas que sabemos de antemano que han ganado muchísimo protagonismo después de los últimos cambios de balance. Ahora bien, la mecánica con ese mazo es bastante simple. Como su nombre lo indica, tenemos que plantar las estructuras desde el primer momento. Apenas tengamos una choza de duendes o bien un horno en nuestras manos, lo bajamos, lo colocamos y empezamos a asediar. Digamos que en este mazo no disponemos de una win condition propiamente dicho. No llevamos montapuerco, gigante, gigante eléctrico, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que llegar a base de puro spam o también podría ser a rotación de hechizos. Lo que tenemos que hacer es exactamente lo que yo hice en esta partida, en este enfrentamiento en contra del golem con bárbaros de élite. Lo que hice fue plantar en todo momento mis estructuras, empecé a molestar desde el primer minuto y una vez que vi que tenía una ventaja en elixir y por supuesto que noté que podía aprovechar algunas defensas para convertirlas en contraataques fue ahí donde planté los bárbaros de élite para defender el leñador, me fui como puerca en tobogán y listo, GG, well play. No les puedo poner otro enfrentamiento más interesante porque sinceramente todas las partidas terminan de una manera bastante similar. Casi todas las partidas que he jugado ahorita que recuperé mis copas han sido en primera con mazos extraños y en segunda han sido partidas de tres coronas contra mazos pues no muy habituales. Esta partida me pareció lo más razonable, lo más justo para que les sirva a todos ustedes de referencia para que puedan sacarle el máximo provecho posible a esta estrategia. No es muy difícil, de hecho está mal dicho que yo les diga que es como tal una estrategia porque técnicamente no requieres estrategia, no requieres skill, no requieres habilidad para utilizar este tipo de mazos. Únicamente plantas, estructuras, en el momento en el que lo veas oportuno vas con bárbaros de élite o puedes defender con ellos y después los aprovechas para hacer un contraataque bestial. Como les decía, un mazo sumamente sólido, tenemos de todo, defensa aérea, defensa terrestre, buena ofensiva, buen spam, buen asedio, molesta y podemos también bárbaros algunos hechizos de nuestros oponentes. Pero bueno, 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 no les voy a decir mucho más. Si les parece mejor vamos a pasar a jugar algunas cuantas partidas en ladder únicamente para ver si nos toca enfrentar algún mazo que nos complique las cosas para ver cómo salir de situaciones difíciles. Así que si les parece bien, vamos a darle. Listo chicos, ya tenemos al primer rival del día. Nos toca en contra de Renge del clan Yatus Nath. Comenzamos con esqueletos desde la parte de atrás de la Torre del Rey y por supuesto el horno en la parte media del campo de batalla. De esta manera comenzamos con el asedio constante. Comenzamos a molestar desde el primer minuto. Mi oponente que responde con una muy buena bola de fuego. Habrá que esperar para ver de qué armas dispone y sobre eso vamos elaborando una mejor estrategia. Una máquina voladora que viene perfecta y ahora si no me equivoco no tiene en ciclo nada como para poder contrarrestar de una manera tan sencilla. Entonces lo que haré será tirarle aquí una bruja madre. Perfecto, convertimos un puerquillo, dos puerquillos. La máquina enchufó chicos, la máquina enchufó afortunadamente. Pero el tema es que el tipo responde de una muy buena forma. Entonces por acá miren, lo que vamos a hacer es este. Los esqueletos nada más. Y en principio con eso debería de ser más que suficiente para ponerle un alto total a los bárbaros de élite de mi oponente. Creo que va a ser mazo cochino en contra de mazo asqueroso. El asqueroso es el mío evidentemente por el tema de las chozas. Entonces vamos con la choza de duendes chicos, vamos a ver qué pasa. Va a tirar la bola de fuego, no. Tiene tesla. Ay la... Ya me callo. Me callo porque... Luego se me va... Se me va, se me va la olla. Aquí por supuesto una máquina voladora. Si no me equivoco, queda con vida y le pega también al minero, ¿cierto? Sí. Cierto, 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 cierto. Bueno, es un minero. Es un ciclo de minero con rompemuros y bárbaros de élite. No está mal. Considero que puedo ganarle. Sí, eso es un hecho. Pero habrá que replantearse una estrategia. Como para poder hacerle frente a los ataques que pueda atraer mi oponente. Que pueda elaborar. Nuevamente una choza de duendes. Lo obligo a que gaste el tesla. Y de esta manera ya no lo tiene para cuando yo utilice los bárbaros de élite. Entonces, mientras tanto, vamos con la bruja madre desde la parte de atrás. Perfecto. Miren aquí, un tronco. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Bien. El tronco fue bueno. El tronco fue buenardo. Bien. Aquí tengo que gastar la bola de fuego. Más que nada para que no lleguen los bárbaros de mi oponente. Bien. Gastó unos duendes que no le sirvieron para nada. Perfecto. Y es que yo creo que lo suyo sería seguir haciendo lo mismo. Spameando más que nada. No puedo tirar otra cosa. Va a tirar bola de fuego en breves. Quiso ver si báyteaba algo. ¿Se fijaron, no? Bien. Perfecta la bola de fuego. Bien. Bien. Golpeamos ahí. Un poco. Ligero. Uy. Muchísimos duendecillos, eh. Muchísimos duendecillos por el lateral izquierdo. Ahora un dual lane push. Aunque creo que los bárbaros tenían que ser sí o sí obligatoriamente por el lateral derecho acompañando a la bruja madre. Pero bueno, no pasa nada. Aquí una máquina voladora. Empezamos a golpear un poquito más el lateral derecho. Lo cual está perfectamente bien. Muy bien logrado. Bien. Bien. Ahí que pegue. Que pegue. Divida el daño. Bien. Uy. Se equivocó, chicos. Se equivocó. Se equivocó. Se equivocó. Ya la perdió. 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 Se apendejó. Se apendejó muchísimo. ¡No! Bien jugado, brother. Bien jugado, mi hermano. Te mamaste. Se la sacó de la manga el tipo, eh. No sé cómo se las ingenió para perder una partida que técnicamente tenía en el bolsillo. Vamos a hacerle el bailecito chingón, bailecito perrón, bailecito del mini peca. Una partida que duró más de lo esperado. Pero es que el mazo de mi oponente también era un poquito tóxico. O sea, era un poquito tóxico el de él. El mío era realmente asqueroso. Y lo reconozco, chicos. Yo les dije desde la introducción que hoy venía cerdo. Hoy venía modo asqueroso. Modo puerco, cochino. Como puerca en tobogán, como me gusta decir a mí. Honestamente, es un mazo que se juega de una manera relativamente sencilla. Aquí tuve algunas cuantas complicaciones. Pero nada que no se pueda resolver. Spameando y, por supuesto, aprovechando los errores que cometen tus oponentes. Primera victoria del día, chicos. Si les parece, vamos a pasar directamente a la segunda partida. Siguiente rival, cracks. Nos toca ahora en contra de Scratchmen del clan. Bueno, sin clan. Perfecto. Pues comenzamos con la choza de duendes. Vámonos, Recio. Vámonos, Ricky. Vámonos, Ricky. A ver, a ver, a ver. Yo creo que de una vez el hornazo. Ya para irle mermando un poquito la vida al escudo de mi... Bueno, del príncipe oscuro de mi rival. Por acá, por supuesto. Este. No, así no era. Así no era la jugada. ¿Qué madres? ¿Qué hace el tipo? A ver, que alguien me explique. ¿Cómo se le ocurre gastar un rayo para pegarle a la torre y a la bruja madre? Yo sinceramente no comprendo. Así que voy a aprovechar para contraatacar. Directamente. No hay nada más que decir. Aunque me sorprendió muchísimo el doble príncipe. Pensé que era el mazo este normal. Pensé que nada más era el golem con príncipe oscuro. Aunque ahorita creo que no es golem. Puede ser gigante eléctrico. ¿Ustedes qué opinan? Sé que no pueden opinar aquí en vivo en directo y a todo color. Pero digo que me inquieta bastante la estrategia de la cual dispone mi oponente. Ahora, por supuesto, por acá unos esqueletillos. Me quito de encima al príncipe oscuro. Y así no sacrifico una choza. Una estructura que puede ser muy viable de cara a la próxima defensa. Puede ser muy buena. Sólida, cuanto menos. Aquí contenemos perfectamente bien a ese mega esbirro. Creo que no me va a pegar en la choza. Espero. No, no me pega. Muy bien. Por poquito. Acá le voy a tirar la bruja madre. Básicamente porque no quiero estar asumiendo el daño en la choza. Bien. Me revienta todo. Y si le estamos veiteando en todo momento el rayo. Creo que no está nada mal. Entonces, nada más hay que esperar el momento propicio. Como para poder hacerle frente. Para poder, más que nada, contraatacar de una manera un poquito más eficiente. Porque ahorita el tipo me está tomando por sorpresa. Y no me está permitiendo hacer mi juego. No me permite mantener en el campo de batalla con vida alguna estructura. Es lo que me está jodiendo. Pero bueno, aquí seguramente tirará el mega esbirro. O algo más. No. Tira el príncipe oscuro. Perfecto. Y creo que no llega el desgraciado. Dime que no. Bien. A ver si baja algo más. Me voy a ir con la bruja madre por lateral izquierdo. Es lo mejor. Dividir daño. Dividir mis unidades. Cientos. Cientos. No sé qué está haciendo el tipo. Vamos acá con esto. Creo que es puro spam también su mazo, ¿no? Creo que es puro pinche spam. No me lo puedo querer, chicos. Vamos a ganar la partida de una manera bastante fácil. Listo, listo, listo. Es que se carga todo. Tiene muchas salpicadoras, es desgraciado. Pero creo que es puro spam. Mazo bastante extraño el que está utilizando mi oponente, sinceramente. Yo no había visto este tipo de mazos hasta el momento. O sea, sí de spam, pero doble príncipe. No, mira, sí es gigante eléctrico. Les dije, les dije, les dije. Bueno, pues vamos, 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 vamos. Como puerca en tobogán. De hecho, aquí le voy a gastar también la bola de fuego para mermarle un poquito más la vida a ese príncipe. De hecho, no esperaba cargármelo. Al final, sí que logro hacerlo. De una manera aplastante, bestial. Y por acá, seguramente lo más óptimo, lo mejor sea tirar una bruja madre separada de este. Muy bien, perfecto. Algunos puerquillos que se desatan después del hechizo de la bruja madre. Seguimos golpeando ligeramente. Bien, bien, bien. Vamos bien, chicos, vamos bien. Puro asedio. Bola de fuego. Lástima, no alcancé a llegar. Pero no está mal. Le pegan los dos espíritus. Máquina voladora que distrae. Me gasta el rayo nuevamente. Pero yo, sinceramente, ya no voy a hacer mucho. Yo me voy a cerrar como con Livlord o la defensa. Y es que, pues bueno, hombre, en eso radica la estrategia y la mecánica con este mazo. En ser lo más tóxico posible. No darle oportunidad a tu oponente de que reaccione primero. Por acá, una bola de fuego que no está nada mal. Me cargo por lo menos al bombardero. Es muy molesto. Bruja madre que sigue ahí fastidiando. Y va a dejar con vida un puerquillo. Tiramos por aquí la máquina voladora un poquito más adelantada. El tornado por parte de mi oponente que es bueno. Buenardo. Bonito. Pero acá esto es mejor. Y tiramos bárbaros de élite por acá. Y ya le vamos haciendo el bailecito chingón. Hay que ponernos de tóxicos. Ya saben, hay que entrar en papel. Aunque en verdad me sorprende. La otra vez me estaban comentando. Un wey este un poco resentido me dijo. Oh Shelby, dices que tus mazos antitóxicos. Pero no te das cuenta que tú eres un tóxico por mandar caritas en las partidas. Y yo, no seas mamón. Si por mandar caritas te vas a poner de cristalito. Pues, mira. Mira que por lo menos me sacas unas buenas risas a lo largo del día. Para eso están los emotes. Para utilizarse. Así que chicos, nuevamente repito. Bailecito chingón. Bailecito perrón. Bailecito del vinipeca. Dos partidas que conseguimos ganar de una manera bastante sólida. Yo sé, es un mazo asquerosamente tóxico. Pero, así mismo también es asquerosamente funcional. En verdad, utilícenlo. Verán que no les va a dar malos resultados. De hecho, todo lo contrario. Van a ser victoria tras victoria tras victoria. Y de hecho, ya nos ponemos ahorita con 6.220 y tantas copas. Y, por supuesto, también en el 6.406 del mundo. Dos victorias bastante buenas. Controladitas. Un mazo tóxico. Chingón. Perrón. Espero que lo utilicen. Espero que les funcione. Espero que les guste. Y si no les gusta, por lo menos espero que se hayan divertido aquí con las partidas que se hayan entretenido. Y si fue así, por favor, regálenme un buen like. Suscríbanse al canal. Y activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido. Y nos vemos hasta la próxima.